Salsa Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta En mi vida tu presencia es como respirar Dices que vives con el amor Es como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y de redir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú nunca te quedas Con tu escalmado ya tu ser siempre te vas Después que azotó cada porro de tu piel Volviste con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas TIN ALIEN Una noche de fiesta en el escenario TIN Tu silueta aparece entre la gente Los portugués Los portugués Yo cantando y mi voz entre meses Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme Créeme No imaginaba Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Porque lo siento Que nunca más volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad DJ Julio Ya cansado estoy de pensar en ti Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela Sin un rumbo fijo Muy desesperado Buscando su nido Haz como la vaga Que busca la flor Ven dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti Ti No los por No aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz No No puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas para amar Tampoco quiero que me des tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar y a tu lado despertar Porque me sobra lo que hace faltar Y estoy cansado de esperarte en soledad No puedo más No puedo más Sí Adiós A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo directo como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que me muero cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y yo El amor tuyo José Lo tumbé como un pez entre mis manos Me acariciaba lento como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo El amor tuyo Se daba como un flor en primavera Sin exigirme nada para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma Te pusieron por alma Un potro selvaje Calopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado en mi existir Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel Ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han besado Y no quieres despertar Y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño Tu cariño Y a veces he llorado Como un niño Por no tenerte aquí Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde que te fuiste estoy perdido Que el fuego de este amor Sigue en sentido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que me hablaban y yo no lo oía Tienes cuantos años Pregunté De repente con una excusa Le inventé un café Ojos negros me decían Yo no te conozco Ay tranquila la vidriera Se observa bajo ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendida Y de pronto pensé Que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya no se la fue Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mirándole a mí DJ José Te haré una cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciará mis labios Entras mi pecho Como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor Te besaré Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más No decimos No decimos ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos No decimos ser los primeros No decimos ser los primeros No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden ya más Ella sobre él Hombre y mujer Deshace en la cama Y el mar que está loco Torana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Por él Esperar 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 De que En la orilla Que vuelva Miguel Din Los portos Que me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo En mis brazos Ocupando este sitio Aliex Tanto amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza Mi cabeza volando A través de tus besos Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón Soy el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Me enamoró Una caricia Una caricia una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me va a brilla Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad A simple vista A simple vista Resaltados entre los demás Buenas noches Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrona una noche Me robaste el corazón Sabiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme Es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma Solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Esa mancha enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás DJ Julio Tomarme solo un cigarro antes de dormir El Desearte y no tenerte junto a mí La lucha y la felicidad Las conocí por ti Cuando me besabas Y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borrándolo Más yo sé que no podrá borrar Las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte 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 Hay palabras Que no he vuelto a oír Hay caricias que aunque busco, no he vuelto a sentir Un abrazo no se siente igual, si no abrazas a quien amas, siempre sabe mal Necesito oír tu risa, cuando volverás, cuantas cosas no daría Por poderte hablar, todo por estar contigo y hacernos el amor Desnudar cada sentido y oír el corazón de mi vida, yo daría La mitad por tu perdón, todo por estar contigo y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo, por temor a recordar Si lo pides, me arrodillo, si eso te hace regresar DJ José Después de luchar tanto tiempo, por ganarme tu amor Después de enterarte mi cuerpo, mi alma y mi corazón Al fin acepto que fallé y que por mucho que luché Y que por siempre mía, no lo logré Despierto y me llega el instante, tu recuerdo mujer Y solo me dan dos buenos días, la soledad y el ayer Y me parece mentira que lo nuestro haya terminado Después de tanto tiempo, hoy fracasamos Y en cada instante estás en mi mente Voy de la mano, con un pasado hecho presente Con un vacío que se ha hecho mi confidente Que solo me habla de ti, que solo me habla de ti El Alié Ellos nos deleitan con la salsa DJ José DJ Julio Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Y ya no seré aquel, vagabundo es titano Y así como un gorrión, beberé de tu mano Y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel, tu amante y compañero Me pintaré un color, para cada mañana Y en cada amanecer, sabrás bien quién te ama Y vamos a volar, entre sábanas blancas Y en él es de mis sueños, conocerás el alba Y así me siento, no Y antes os veremos, recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías Y me borraste, como un sueño que se olvida Ahora sé, que se siente en el dolor Ahora sé, que se sufre por amor La soledad, ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy, libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Viví la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento, se me gasta con la vida No sé si estoy, libre de culpa o soy culpable Si no es contigo, no seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Un sonido Un sonido Libre de distorsión Que llega a ti Con nitidez Y no te estresa Y ni la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy oscura sin ti Y ni la luna negra Al ver que te perdí Y no sé si soy culpable O estoy libre de culpa Y vi la luna negra Al ver que te perdí Y el consuelo ya no basta Sin ti mi vida, nena Ya no es vivir Mi vida no es la luna negra Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy No me he curado Y ni la luna negra Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente en el dolor Lo que se sufre por amor Y ni la luna negra Al ver que te perdí Pero aún me queda la esperanza De ver la luna nueva Junto a ti El Alien Gracias por ver el video.